Estamos orgullosas, agradecidas, agradecidas con Alicia, también con el Intendente. Por un lado, la gestión con él y por mucho toda la voluntad y la decisión de la Gobernadora para que las amas de casa, que sabemos muy bien lo importante que es tener la casa, porque cuidamos cada una de nosotras nuestra casa, lo importante que es tener esta casa que es de todas. Esta casa en la que no solo vamos a tener cursos de capacitación, vamos a tener encuentros, las vamos a pasar bien, vamos a aprender cosas, vamos a compartir cosas y vamos a construir derechos y oportunidades porque es lo que nos merecemos, lo que queremos, lo que sabemos que sirve, construir comunidad, como hacemos nuestra familia. Esta casa, la del Sacra, acá en la calle 52 del barrio Santa Cruz, estamos orgullosamente construyendo, trabajando para que cada una, cada mujer que nos pueda escuchar hoy sepa que tiene un lugar aparte del que ella construye cada día.